Que ante esta circunstancia el ayuntamiento va a solicitar al tribunal una aclaración del alcance de la sentencia para que aclaren los conceptos de a cuáles son o a qué cantidad y a qué trabajadores son a los que hay que aplicarle las conclusiones respecto al aumento de la indemnización. Una vez que el tribunal conteste a esa consulta se analizarán y se valorarán las decisiones a tomar, pero decirles y recalcarles que el camino iniciado en el ayuntamiento de ajuste de gasto, de ajuste de la dimensión con este expediente de regulación de empleo sigue su curso. Cuando le digo que el expediente de regulación de empleo sigue su curso y que el ayuntamiento de Jerez no se puede permitir tener un coste de personal como el que tenía antes del inicio del expediente, pues y con cautela y con prudencia, una vez aclarada el alcance de la sentencia, pues tomaremos la decisión que consideremos oportuna para seguir con la tramitación o la culminación de todos los pasos del expediente de regulación de empleo. Gracias.